Es mejor así, separar nuestros destinos Seguir nuestro camino, y ya no vernos más ¿Por qué perder el tiempo, fingiéndonos cariño? Si tú ya no me quieres, si no te quiero yo Olvida las promesas, que juntos nos hicimos Fue solo un espejismo, un sueño que vivimos Si yo nunca te quise, si nunca nos quisimos Amor de los sentidos, fue eso, nada más Olvida las promesas, que juntos nos hicimos Fue solo un espejismo, un sueño que vivimos Si yo nunca te quise, si nunca nos quisimos Amor de los sentidos, fue eso, nada más Amor de los sentidos, fue eso, nada más